Hola mi linda gente, aquí con Lichita Plus vamos a hacer unas pupusitas. Así es que no se pierdan el video, espero les guste. Bienvenidos otra vez a un nuevo video. Hola mi linda gente, aquí miren con Lichita Plus haciendo de nuevo pupusitas. La verdad que pues cuando se nos antojan las pupusas, se nos queda la verdad muy rica aquí hacerlas en nuestras casitas. No les digo que es laborioso, si lo es, pero la verdad quedan, muchas personas las saben hacer ricas. Pero nosotros aquí en nuestra casita, siento que quedan más sabrosas. Y pues las hacemos a nuestro tamaño, no podemos hacer más chiquitas, verdad, pero la verdad pues, como les digo, es un poquito, así con dos, miren, se llena. Así es que allá pues son más chiquitas, normalmente. Pero miren, aquí está, tenemos de chicharrón y de revueltas con frijolitos. Que lleva queso y revueltas con frijolitos. Así es que ya van a estar las pupusas mi gente. Miren que ricas. Ahorita va a estar las pupusitas. Miren, aquí tenemos el chicharrón, frijolitos con queso y la masita. Y pues como ven, como les he dicho, pues ya tenemos un video ahí de las pupusas, pero si no lo han visto, otro día les vamos a dar otro video de ahí como preparamos todo. Y a la vez, miren, yo la verdad, para hacer este tamaño lo hago así. Agarro una bolita que me quede en la palma de mi mano. Si ustedes tienen la mano más grande, pues la hacen más chiquita. Porque yo la tengo chiquita, la mano. ¿Verdad? Y la pueden moldear un poquito así, miren. Y si no, también la pueden hacer así, miren. La voy a hacer para decirle. Mucha gente si no puede, la va dándole vuelta y le van haciendo el hoyito, miren. Le van dando vuelta y ya que tienen como un huequito, ya nomás le ponen lo que le van a poner. Por ejemplo, yo le voy a poner un poquito de frijoles. Me lavo la mano porque se embarra todo. Y de ahí el chicharrón, miren. Aquí tenemos ya listo el chicharrón. Ya lo cierra. Lo cierra, lo cierra. Le da una pequeña vueltita, le saca el exceso de masa para que no le quede muy mazosa. Y ya, como les digo, si no pueden palmearla de esta manera, también la pueden palmear. Nomás la redondean y de ahí la van palmeando así. Y es bien importante mojarse la mano. Pues, muchas personas usan aceite. Yo no me gusta el aceite, cada quien, ¿verdad? Hace como les gusta. Yo prefiero agua, con agüita. Y la pupusa le va a quedar más sequita. ¿Verdad? Así que, miren. Estas son revueltas. Y ven, miren, ya están. Voy a golpearlas. Ya que agarran un colorcito así, miren. Ya están. Solo le falta este lado cocinarse. Miren. Así, ya, ahí va quedando la pupusita. Ahorita salen para comer. ¿Qué tal las pupuseras? Las pupuseras migueleñas. Ajá, pues, miren, miren. Aquí, echando nuestras pupusitas. Qué ricos. Ya tenemos nuestro curtido, nuestra salsita. De maravilla. Miren. Ahí, miren, ya se nos están inflando las pupusitas. Estas las dos son de chicharrón. Miren, aquí tenemos revueltas de chicharrón y puro frijolito. Las revueltas, pues, llevan chicharrón, frijoles y queso. Por eso se llaman revueltas. Salió poquito, ¿verdad? Pero salió bueno. El chicharrón. Esto es de puro chicharrón. Estas dos. Sí, sí, las dos de en medio. Aquella revuelta y esta es puro frijolito. Ahí, aquí. Le voy a poner con un... Un pilo. Un piloto. Estas son revueltas. Ajá, revueltas. Las marcan para no perderse. Para no perderse. Para no perdernos. Revueltas. Para identificarlas. Para identificarlas. Está bien. Bueno, mi gente, pues, espero que les guste el video de las pupusitas. Miren, aquí ya van a estar ricas las pupusitas. Miren, aquí ya van a estar ricas las pupusitas. No les olviden de dar mi like. Espero que les guste. Coméntenme si les gustan las pupusas. Y... Estamos en Facebook, en Instagram y TikTok. Así es que ahí los esperamos en todo el mundo. Oh, y YouTube. Así es que ahí los esperamos. Y comentenme a ver si les gusta. No se les olvide mi like para seguir creciendo. Muchas gracias. Pues, miren. Ya terminamos. Ya, miren, ya nomás que se cocinen. Y aquí estamos. Hicimos nomás para la casa. Para comer nosotros. Así es que, miren, su salsita con su repollito. Vamos a deleitarnos con las pupusitas. Y miren, ahorita les voy a mostrar. Allá nosotros abrimos la pupusa así, miren. Miren cómo tiene de comidita. Chicharrón, queso y frijoles. Así es que, vamos a darle una probadita. Y prohibido comer con tenedor. La pupusa salvavreña. La pupusa se come con la mano. No se come con tenedor. Así es que, no se les olvide mi like, mi gente. Gracias por siempre estar apoyándonos. Y háganlo, compártanlo, comentenme si les gusta. Quisiera también que les hiciera. Ustedes háblenme y se las hago. Así es que, con mucho gusto y muchas gracias. Dios me los bendiga. Un fuerte abrazo a todos. Hasta el próximo video.